Parece magia, ¿no? Es una especie de magia. Parece muy extraño, cuando le pones la mano ahí, le vas a vertir el calor. El tiempo del tratamiento... Es el tiempo del tratamiento que sería 25 minutos, por ejemplo. Entonces podéis hacer ese tratamiento en toda parte del cuerpo hasta que haya bastante grasa, digamos. Música Entonces este dispositivo... A ver, aquí vamos a enseñaros esta función. La función A es función de este cabezal a microondas, a función continua. Y este, a función alternada. Entonces, con esa función aquí B, V, lo que vais a tener es que el cabezal se enciende, se apaga automáticamente. Pero normalmente la vais a utilizar con el A. Y este, la potencia del dispositivo, de momento este está el output, que es decir, la salida está a cero porque está apagado. Si lo vamos a encender, vamos a tener el mismo número que tenemos aquí, vamos aquí, vamos a tener el mismo número que vamos a tener aquí. Y es tan sencillo. Y este, esta función, esta parte de la pantalla corresponde a este manípulo. Y este, a este. Entonces, de momento está encendido. Y si voy a darle la mano ahí, voy a advertir el calor. Es que es impresionante, la verdad. Y voy a apagarlo. Lo apague. Voy a salir aquí. Y aquí tenemos la función del radar, que es decir, las microondas. Y aquí tenemos la función de radiofrecuencia con el vacío. El tiempo del tratamiento. Es el tiempo del tratamiento que sería 25 minutos, por ejemplo. Release. Entonces este, a ver, esa es la potencia de la radiofrecuencia, que es la máxima de 20, la mínima de cero, claro. Ese es el tiempo del tratamiento en minutos. Esa es la potencia de la succión del vacío. Esta es la función alternada del vacío alternado. Es decir, 8 segundos y después va a parar el vacío de un segundo. Si, por ejemplo, lo ponemos aquí, 7 segundos y va a parar el vacío de un segundo. Y si lo queremos continuo, simplemente lo hacemos aquí a cero y ya está continuo. Entonces es muy sencillo de utilizar. Y no tiene riesgos. Simplemente tenéis que tener cuidado para que lo vais a tener, este cabezal encendido durante demasiado, en un mismo punto durante demasiado tiempo, porque le va a dar demasiado calor a la persona. Veamos el efecto sobre la lámpara ahí. Vamos a intentar a 50, vamos al efecto de la lámpara y se enciende. Y este, este, parece magia, ¿no? Esa es una especie de magia. Cuando, parece muy extraño, cuando le pones la mano ahí, le vas a advertir el calor. Parece increíble. Parece increíble, mira. Magia, ¿no? Claro, parece. Simplemente es que estos son microondas. Ok, vamos a intentarlo a 60. Ya está. Es muy, es muy alto. A ver, a ver, todavía se, se ve ahí. Perfecto. Ok. Entonces, he visto cuánto, lo interesante que es este, este dispositivo. Y ya como hemos hablado, este dispositivo, lo vais a tener también, si queráis, en una caja más, más pequeñita que esa. Vamos a probar este dispositivo. Me van a depilar. Ahora me van a depilar. Antes de empezar, me van a hacer este, este mensaje. Y esto, este, este tratamiento se puede hacer en la gente un poquitino, un poco sobrepeso, un poco gordica, digamos, lo podéis hacer donde queráis, hasta que haya mucha grasa. Entonces, en la, en los muslos, en el abdomen, en la espalda, sí están muy gordas. Pero una persona un poco flaquita como yo, no, no le hace mucho, digamos, no, 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 no hay que hacerlo. Entonces, en mi caso, lo hacemos solo para, para que veáis y os voy a contar exactamente lo que voy a sentir. Entonces, podéis hacer este tratamiento en toda parte del cuerpo, hasta que haya bastante grasa, digamos. Entonces, este tratamiento es muy indicado para las personas sobre, sobrepeso. Entonces, podéis hacer un tratamiento completo. completo, hasta que hay grasa, le podéis hacer el tratamiento sin, sin problema. Entonces, este, digamos, este, este de momento es muy cómodo, la verdad. Y después os vamos a enseñar cómo, cuáles son las funciones del, de la máquina misma. Y como os he dicho, esta máquina se puede también hacer en, se puede colocar en cajas más pequeñas. Este es un mensaje muy bueno. Y también si venís a China, os vais a, de verdad, es una, estar aquí se vive, se vive muy bien. Especialmente con, con los mensajes. Los mensajes aquí son muy baratos. Porque hay mucha gente que, que lo hace. Entonces, son, son especialistas en mensajes. Y también cuando os vais a cortar el pelo, os van a dar un mensaje a la cabeza. Que es una barbaridad de, de bueno. Lo que están utilizando no es un gel. Es un, un aceite. Es un aceite. Es un aceite. Es un aceite para mensaje. Y el. El. Sientes como. Una vibración. Y también, una pequeña vibración. Y también este calor. El calor. El calor. Por el. Las microondas. Entonces, este manipulo. Lo que te va a emitir, son microondas. Son microondas. Entonces, lo que vas, lo que es, lo que vas a, a sentir. Es un calor. Y un poco de vibración. Y. Y. Tiene que moverse. Si no. El calor. Demasiado. Demasiado fuerte. Y. Sí que es muy. Digamos. Muy. Muy cómodo. De momento está. Está en la máquina. A 45. El máximo de 60. Pero sí que se siente el calor. Ya que se siente el calor. Es. Es muy. Es muy relajante. Eh. Lo subieron a 50. El máximo es 60. Y. Se siente. Sí. Se siente el calor. Es un. Calor muy cómodo. Si. Digamos. Se mueve. Eh. No muy rapidito. Ya. Se siente el calor. Más. Es más. Más alto el calor. Conforme. El movimiento sea más lento. Más alto el calor. Ya. Ya nos va. Cuando vais a tener esta máquina. Lo que vais a ver. Es que. Os va a resultar difícil. Utilizarla al máximo nivel. Porque. Las máquinas que. Os proponemos. Vamos a regular. A un nivel de potencia. Mucho. Mucho. Más alto que. Que eso. Entonces. Este. Este. Este tratamiento. Está muy cómodo. Si. El manipulo. No se. No se mueve. Bastante rápido. Os vais a sentir. Muy. Muy fuerte. La otra cosa. Es que. Este es un. Un. Unas. Microondas. Si lo vais a poner. Directamente. Sobre. El. El. El pantalón. Sin contacto. Con aquel. Os vais a. A sentir. El calor. Es decir. Esa es una tecnología. Muy. Muy diferente. A las que conocéis. Exactamente. Microondas. Entonces. Penetra. Tu. Si. Lo vais a utilizar. Por ejemplo. Sin. Sobre. El pantalón. Sobre. Sobre la ropa. Lo vais a sentir. Perfectamente. Lo vais a sentir. Exactamente. Es. Es. Microondas. Los otros. De. Por ejemplo. El ultrasonido. El ultrasonido. Si lo vais a poner. En tu ropa. Es la. El ultrasonido. No vais a sentir. Nada. Porque. El. El ultrasonido. Se va a quedar. Para sentir. Este. Como es. Microondas. Lo vais a sentir. Perfectamente. Esa. Es es. Es. Una. Un. La peculiaridad. De este. De este dispositivo. Es que. Esa. Esa. Esa pieza. Esa pieza. Que estamos. Utilizando. Si la va a poner. Directamente. Sobre. Vamos a sentir. El calor. Este es el porqué vamos a utilizar el microondas, si utilizamos el microondas de radio frecuencia, por ejemplo, o de ultrasonido, no vamos a sentir nada, porque no se transmite eso por recordarlo. Eso porque estamos utilizando microondas, si lo vais a tener cerca de tu piel, vais a sentir el calor. Es impresionante, si hayas probado otros tipos de maquinarios, os vais a dejaros un poco no asustados, pero es una sensación diferente, porque la tecnología es diferente. Exactamente, si, por ejemplo, si tenéis un horno a microondas, es como estar, digamos, no es como estar, digamos, un horno a microondas, pero lo que sale de este manipulo es a la misma tecnología que tenéis en el horno a microondas, ni más ni menos. Entonces, es una sensación, digamos, también de la parte. Como ves, este manipulo tiene plástico, es decir, está utilizando plástico porque es exactamente microondas. Entonces, el horno a microondas se transmite por el plástico, por el tejido, por la ropa, por todo. Entonces, es un maquinario muy especial, único que todavía hasta ahora no había encontrado. Sí, es de verdad muy cómodo. Y también el valor añadido se lo va a dar la persona que se va a hacer, que se va a hacer el tratamiento, porque la cuestión del mensaje es muy, digamos, es muy cómoda. El calor se transmite entre la piel y en la grasa. Entonces, es difícil quemar la persona porque con el efecto de microondas el calor se distribuye dentro de la grasa. Entonces, por eso estaba diciendo que lo mejor para este tratamiento son las personas sobrepesas, porque os puede hacer este tratamiento sin problema. Por ejemplo, si no hay bastante grasa, uno, no hace falta hacerlo, dos, va a resultar muy, muy cómodo, porque el calor no sabe entreírse, se va a dar directamente a los músculos. Y no, digamos, no. No hay por qué hacerlo. Es por otro tritón. Como vamos a ver, es obligatorio que me van a depilar, porque si no, no pueden hacer ese tratamiento como a tanto pelo, entonces la succión no va a funcionar. Pero sí que el microondas va a funcionar igual. Pero con el pelo resulta un poco, un poco menos cómodo, digamos. ¡Ayúdios! Gracias.